¿Qué pasa? Estamos en Final Fantasy 6 y diréis, ¿por qué habla este? Bueno, grabé el capítulo 16 y no se me guardó bien, así que os voy a contar lo que hice. Al llegar al nuevo continente, fui a la ciudad de Vector, está al lado de donde aterrizó el barco, y bueno, en la ciudad podéis hacer lo de siempre, comprar algunas cosillas y demás. En la posada no os queréis descansar, porque os cobrarán 1000 por la noche, aunque diga que es gratis, mentira. Al lado de la posada hay una casa con una vieja, que os dice que si sois fiel al imperio, le decís que no, os hará luchar, y si ganáis la pelea, que es muy fácil, pues os curará siempre que queráis. A la derecha del pueblo está la fábrica Bagitech, para entrar tenéis que hablar con un anciano que hay al lado, que va a distraer a los guardias, y una vez que lo distraiga podéis entrar. En la fábrica hay que coger dos sables, que son los de sable de fuego y el sable de electro, no hay nada más importante. Más adelante os encontraréis a Kefka, que está sacando la energía de dos experts, que son Ifrit y Shiba. Y bueno, cuando acabe el video, pasaréis a luchar contra Ifrit, os saldrán Ifrit y Shiba a la vez, en un mismo combate. Primero Ifrit, luego Shiba, y otra vez Ifrit. No es un combate muy difícil, tenéis que tener cuidado con las magias de Ifrit, sobre todo, con fuego 3 que os hace. No le hagáis vosotros magia, porque son inmunes prácticamente, al tocarles con ataques físicos y con la técnica de Shabby, si lleváis al mismo grupo que yo. Y nada más, me quedé ahí. Bueno, como veis, ha subido algunos niveles. El equipo no lo he cambiado mucho, como tengo un escudo aureo en... como se llama este, que no me ha conocido. Y los sables son este, el sable ardiente y el sable relámpago. Ya está, no tiene más. Luego me asigné a los... a los experts que me dieron y ya está. Aquí me quedé. Esta es la zona donde luchas y bueno, espero que no os importe que no se haya grabado. No sé por qué no se grabó, pero bueno, al menos os lo he contado. Aprovecho para decir que si os gusta la serie, dadle a likes en los vídeos y os podéis suscribir para seguir viéndola. Y bueno, os la podéis tomar como una guía de recorridos, porque voy justo a pasarme el juego, pero no la toméis como una guía de... de coger un objeto específico, porque no voy a ir a cogerlo todo, ¿vale? Y bueno, botad los vídeos. Esto también, ¿vale? Porque os estoy diciendo lo que he hecho. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.